Los Palmas La primera vez que te vi Por tu amor Hoy mi vida entera está sin ti Si que me aterras Me haces feliz De sobremanera Antes de ti Mi vida era oscura Ahora que te tengo Tengo muy enamorado Disponiendo el corazón Y me siento amado Y que en los momentos Me tienes tímido y solo ¡Como esta gente! ¡Como esta gente! Mi corazón en el que canta Le cambiaste el sentir Me dice que contigo No te gusta resistir Que cuando se acercas Acelera su latir Esto no es mentira Ni una sincora Ni reina, ni princesa, ni tesoro Vivamos a tu modo Vivamos a mi modo Quiero compartir Te quiero, te amo Te adoró Una plaza Al bar de la guitarra Reggae tapatía Para todos ustedes La memoria de Gregorio Isaacs La memoria de Gregorio Isaacs La memoria de Gregorio Isaacs Mi corazón en el que canta Le cambiaste el sentir Me dice que contigo No le gusta discutir Que cuando te acercas Acelera su latir Esto no es mentira Yo nací para ti Y mi vida me dice Salve puro Esa canción se le di Con todos los ganja Promota Marihuana Legalización esto Fago tiene una gran patria Y en esa gran patria Tiene una planta Tiene una granja Y en esa granja Tiene una planta Tiene una granja Tiene una semilla Que voy a plantar La cuidaré Hasta verla madurar Un buen como yo Voy a cosechar Y en la risla Voy a fumar Esto de mi planta se puede utilizar Para hacerte la mantequilla y mucho más Espero que en México pasen los de Uruguay Me ganes en la hierba y me dejen de condenar Fabio tiene una granja Fabio Y en esa granja tiene una planta Fabio Fabio tiene una granja Fabio Y en esa granja tiene una planta Ya me cansé de ir a comprar Que la policía me quiera extorsionar Yo quiero que la legalicé Quiero que la despenalicé No cultivo mi propia canilla Mi DVD en mi granja Una planta Guatagalán Guatagalán Especha mañana de ver Guatagalán 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 Fabio desde Guatagalán Cada viene a cantar Guatagalán 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 Mi ático con mis de rastaman Guatagalán 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 Hamburg ommes Magalán Guatagalán Guatagal sin Guatagalán Guatagalán En la guitarra de Guatagalán 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 Y luego After ні La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años. La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años. La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años. La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años. La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años. La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años. La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años. La percusión, alguien que viene tocando conmigo hace 15 años.